El Yautja, conocido como Lasershot, es un psicópata de Bad Blood con una obsesión por la tecnología. Con su armamento de alta tecnología, busca nuevas presas para hacerse automejoras. Creció sin un clan y de esta forma, el honor y la traición nunca tuvieron un valor para él. Su única motivación es convertirse en la máquina de caza más letal. Lasershot es conocido por haber integrado tecnología a su propio cuerpo, reemplazando su mano izquierda por una mano completamente robótica intercambiable. También removió uno de sus ojos para crear una versión más avanzada de este mismo. Para Lasershot, la cacería está a otro nivel. Su alta tecnología y sus transformaciones con biocirugías han hecho que sea un activo muy valioso para la tribu Rose Face de cazadores no orgánicos. Unboxing y review Así es como se mira el blister de Lasershot en esta primera vista. Recordando y haciendo el homenaje a Kenner. Haciéndonos mención de que obviamente viene con una luz LED que ilumina su ojo. En los costados tenemos el logo de Predator y el logo de NECA haciendo referencia a Kenner. Así es como se mira la caja por la parte de atrás. Fotos promocionales de Lasershot, la descripción que fue la que ya leímos y bueno pues aquí tenemos estos pasos para que puedas intercambiar los accesorios. Así es como se mira la parte de arriba de la caja. De esta forma se mira la parte de abajo haciendo ilusión que podemos cambiar las pilas si es que se le llegan a acabar las que trae. Tomando en cuenta que esta es una versión Ultimate de NECA pues tenemos obviamente el blister del libro. Vienen las otras dos figuras que son compañeros de Lasershot. Bien, ha llegado el momento de abrir nuestra figura y obviamente hacer lo que más nos gusta. Obviamente la reseña. Articulaciones. En la cabeza tenemos una articulación de bola que nos permite un libre movimiento de esta forma. Además de que viene incluido el disco que nos permite el movimiento arriba y hacia abajo. Las rastas nos limitan bastante pero no hay ningún problema, así se puede mover. Es un plástico más suave y nos permite un libre movimiento. La articulación de los hombros viene limitada aquí en el lado o de su brazo derecho. De hecho llega hasta ahí. Se podría hacer más pero podemos lastimar la figura. En lo que sería el brazo izquierdo viene más libre. Esta parte de la hombrera es de un plástico suave. Siendo que aquí en el brazo derecho es esculpido. Entonces tenemos un mejor rango de movilidad en el brazo izquierdo. En el antebrazo tenemos la doble articulación al estilo de una figura Marvel Legends. Esto nos permite un libre movimiento y obviamente mejor posabilidad. Desde la mitad del brazo de Lasershot tenemos ya la adaptación mecánica. Tenemos una articulación hacia los lados en lo que sería esta parte del brazo. Y como te puedes estar dando cuenta una articulación tipo ball joint en la articulación de la mano. Esto es intercambiable y ahorita verás cómo se mira con su otro accesorio. En ambos brazos tenemos una articulación de bíceps. Como te puedes estar dando cuenta esto nos ayuda bastante. Aquí también y realmente esto no le limita para nada en ninguno de los dos brazos. De hecho está muy bien diseñada esta figura. En el brazo derecho solamente tenemos la articulación de bisagra en la mano. Esto nos limita un poco en la articulación pero bien realmente pues es suficiente para esta pieza. Se mira bastante bien y tiene muy buen rango de movilidad. Tenemos articulación en el pecho que nos permite un libre movimiento hacia los lados y una leve inclinación de esta forma. No es mucho lo que se puede inclinar pero es aceptable. También tenemos articulación laterales en el tórax. Realmente pues es algo muy bueno y muy aceptable. En la parte de los muslos tenemos una articulación de bola y bisagra. Esto nos permite libre movimiento hacia los lados y además hacer un muy buen split. Esta parte es un plástico suave pero si le limita bastante pero para posarla es muy aceptable. Doble articulación en las rodillas aunque bueno por la misma cuestión de lo que serían las espinilleras no nos permite un muy buen movimiento en la parte de abajo. Solamente podemos hacerlo con la parte de arriba. Y en los pies de la figura solamente tenemos una articulación lateral. Es lo único que nos ofrece esta figura en los pies. El arpón de lasershot es movible. Se puede hacer la extensión hacia arriba y de esta forma acomodamos. El arpón también tiene la posibilidad de girar sin ningún problema. Lo podemos acomodar perfectamente. El plasma caster tiene una articulación de bola lo cual permite que este se mueva independiente a lo que sería el arpón. Su cambio de mano que es por esta garra se ve increíble. Te puedes estar dando cuenta que tenemos articulación en esta parte. Tenemos una articulación aquí a la mitad del dedo. Y en las garras también podemos mover hacia los lados. Y este cambio de mano hace ver a lasershot mucho más combinable, más sádico. Esculpido y pintura. Camaradas, ha llegado el momento de revisar el esculpido y la pintura de esta figura que está de lujo. Iniciamos revisando lo que sería la parte cyborg del rostro. Impresionante esculpido, detalles y se agradece bastante que tenga esa luz lenta. El plasma caster y lo que sería el arpón también están muy bien esculpidos, muy bien articulados. Obviamente esto es algo que me ha gustado bastante. Y tenemos un leve wash tanto en las armas como en la armadura que esto hace que se vea viva la figura. Se ve impresionante. Vean esos detalles que tiene la figura en la musculatura, además de los detalles esculpidos de la armadura. También tenemos el cráneo de un T-800 en la parte del faldón que esto la hace ver muy bien, muy bien diseñado. Me ha gustado bastante esto. No soy muy fan de Terminator, pero se ve muy bien. La garra o el cambio de mano también es algo que me gustó bastante el esculpido de esa mano. Y bueno, yo no encuentro ningún error con esta pieza. Es completamente impresionante. Incluso me ha gustado los detalles que tiene en lo que serían las espinilleras. Toda esta figura me ha gustado bastante. Es un 10. Accesorios Ha llegado el momento de apreciar cada uno de los accesorios que vienen con la figura de Lasershot. Cada uno es impresionante. Bien, así es como se miran algunos otros accesorios de Lasershot. Y bien, así se mira poniendo la máscara y obviamente cambiando el arpón por lo que sería esta tenaza que es para atrapar a sus víctimas. Acción de juego. Ha llegado el momento de ver cómo se mira aquel láser con la luz apagada. Con la luz prendida, así se puede ver la luz LED del ojo de Lasershot. Impresionante. Comparaciones Así es como se mira Lasershot al lado del alien Big Chap de NECA. Así es como se miran al lado de Kylo Ren escala 6 pulgadas Black Series. Así es como se mira al lado del Monster Venom Deluxe de Marvel Legends. Y así es como se mira al lado de la reina alien de McFarlane Toys. Conclusiones Comparadas Camaradas Underground. Ha llegado el momento de despedirnos y dar la conclusión sobre esta figura. Pues cuál es mi conclusión? Mi veredicto final es que es una figura de 10. Obviamente pues es de marca NECA Impresionante, tiene todo Articulaciones, buen esculpido Buenos detalles de pintura Me ha gustado el detalle de la luz LED Del ojo al igual que lo hizo Kenner Y super accesorios Es una pasada esta figura Yo te la recomiendo si te gusta Los Predators, si te gusta Alien, si te gusta O coleccionas estas figuras Es una opción muy buena Yo vi esta review en Frontera Geek Y desde ese momento quedé Maravillado con esta pieza Entonces, super figura Y bueno pues para despedirnos Solamente te recuerdo que si te gustó este video Suscríbete, déjame tu Poderosísimo like por favor Porque esto obviamente me va a ayudar Y me va a alentar a que siga haciendo Videos, reviews sobre este estilo Y bueno pues quiero mandar Un fuerte saludo a mi hermano Del alma, a mi camarada A Axel García Un amigo que le gusta Mucho este tipo de figuras Le gusta mucho este tipo de personajes Y bueno pues le mando un fuerte saludo Ojo, el fue de mis primeros Suscriptores cuando el canal Apenas tenía como 10 Suscriptores Entonces un fuerte saludo Nuevamente Y bueno pues yo me paso a despedir Recuerda que mis redes sociales Las vas a encontrar en la descripción De este video Y si te gustó Pues ya sabes que hacer Mi nombre es Robert Rodríguez Esto fue Underground Toys Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima